¿Cómo los encuentras? Justo cuando fuimos a limpiar mi casa con mi hermana y mi mamá y escuchamos maullidos al lado, como hay una casa abandonada y ahí la encontramos, estaban llenos de barro todo no se podían mover después que lo lavamos un poquito y lo trajimos para mi casa y ahora están mejor Estaban además hambrientos, los dos estaban gritando estaban en una casa que también había sufrido daños que el huaico también había llegado hasta allí Sí, estaba derrumbada la casa Ahora, la historia de Natsumi es tremenda porque Natsumi también ha perdido su casa exactamente en la zona de Cocharcas, ¿no? Cocharcas, el huaico cayó también entre Uribe Sí Esta no es tu casa, es la casa de un familiar Sí, de mi tía ¿Y dónde estás teniendo los gatitos? A ver, muéstranos, por favor, en esta cajita de acá Ah, y acá las has puesto, a ver, a ver ¿Qué las has puesto aquí? Les he puesto un trapo para que duerman ahí Ajá Para que estén calientitos ¿Has logrado llevarlo a veterinario todavía, no? Porque eso cuesta también Sí, todavía no lo llevo ¿Qué comidita les está dando? Leche Leche ¿Qué tal han reaccionado? Sí, están comiendo Ellos estaban además llenos de lodo, ¿no? Sí, no podían ver todo ¿No podían ver? No, porque sus ojos estaban llenos de barro Ajá Y lo limpiamos y ahora ahí está mejor Ahora, Ratsumi, tú que has estado aquí, también son varios los animalitos que están en este lugar y que necesitan ayuda también Sí, hay varios animalitos que están abandonados y queremos ayuda para los animalitos Lorena, sí Justo, de verdad que, qué importante es nunca perder la humanidad Perder de vista a todos aquellos seres vulnerables que nos necesitan No solamente los seres humanos Cualquier ser vivo, en este caso las mascotas Las mascotas se vuelven parte de la familia Y en una emergencia, en una situación dramática, no nos podemos olvidar de ellas Son seres vivos que no merecen quedar al olvido en medio de una situación tan dramática Por eso, por ejemplo, aquí en la campaña de Solidaridad de Latina Junto a Juguete Pendiente y Latam Estamos también solicitando alimento para mascotas Porque sabemos que también hay una situación de vulnerabilidad Con muchos animalitos que no tienen que comer Y yo creo que no podemos olvidarnos de ellos Que también se están organizando seguro brigadas de veterinarios para atender a esos gatitos Yo tengo una gatita en casa No me imagino a mi pobre gatita abandonada en medio de una situación tan dramática Tan dolorosa como la que están viviendo Se les ve asustadísimos Pobrecitos Sí, sí, además Natsumi estaba recogiendo alguna de sus pertenencias Que habían sido arrastradas por el huaico Estabas con tu mamá, ¿no? Sí, con mi hermana ¿Y escucharon ahí los maullidos? Los maullidos escuchamos Y fuimos a verlos, pues, porque estaban llorando ¿Dónde estaban los dueños de la casa? ¿No había? No estaban los dueños ¿No estaban? No Esa es la realidad, pues, Lore Esa es la realidad, de verdad Porque, bueno, es la necesidad también de ellos De las personas que han tenido que mudarse a otros lados Pero todos los animalitos están ahorita en cocharcas Por ejemplo, hay varios perritos abandonados por ahí Que la gente les está dando algo de ayuda Pero ellos fueron encontrados Que estaban en un primer piso No en el suelito Estaban llenos de barro No podían ver todo Y ahí yo me acerqué con mi hermana Y los sacamos Sí, la realidad es tremenda Vamos a ayudar también a Natsume Para dejarle también comidita para los gatos Para que los pueda atender En este caso, la leche Porque necesita leche ahorita Sí Más o menos El veterinario para que los pueda revisar Parece que están bien Pero igual una revisión creo que sería necesaria Sí, para que estén un poco de poder Gracias Natsume Gracias por la gran acción que ella ha tenido Son muchas personas que tienen muy buen corazón Aquí en Cocharcas En donde nosotros nos encontramos Así que esa es la historia que le hemos logrado conocer A ella, la conocimos hace dos días Y bueno, aquí están los gatitos Vamos a apoyar también a Natsume Para que pueda mantenerlos Gracias Lore No, gracias a ti Leo Gracias por traernos esas historias Porque en medio de la necesidad Están aquellos que no se olvidan de sus mascotas Reiterar, no las abandonen Así ya no tengan su casita No tengan su arenero Con su mascota Con mantenerla al lado de ustedes Darle amor, darle refugio Es muy importante Y las municipalidades Cuando gestionan los traslados Las reubicaciones, las carpas Hay que considerar también a las mascotas No simplemente podemos pensar en las personas Y olvidarnos de seres vivos Que también son vulnerables